¿Querías verme? ¿Acá estoy? Me estoy impacientando un poco, Marcial. Si querés te puedo recetar algo para calmar tu ansiedad. Ja, ja. Consorna. No. Yo te conocía como un tipo sonriente, de buen humor. El humor se me va cuando las personas con las que trabajo no cumplen su palabra. La palabra, sí. Es cierto. En estos tiempos la palabra ha perdido valor. Vos sabés que te puedo meter preso con la mitad de las cosas que sé de vos, ¿no? Así como te cubrí, puedo hacer lo contrario. ¿Me estás amenazando? No te conviene. Entonces hacé lo que acordamos. Separá definitivamente a Agustín de Elena. ¿Tanto te gusta la negrita? Volvé a llamarla así. Te llevas un tiro en el medio de la frente. Te gusta, te gusta mucho. ¿Estás perdido de amor? Perdido o no perdido es asunto mío. ¿Sabés qué pasa? La gente que se pierde por amor se vuelve estúpida. ¿Y vos cómo sabés? ¿Te enamoraste muchas veces en tu vida? No. No, no tuve el privilegio. Pero conozco muchos, gente con cabeza más brillante que la tuya, que se perdieron por amor. Si no es más lejos, la doctora la he visto. ¿Sabés qué hacen en el campo? Los potros se los castra. Hice lo que me pediste. Cumplí tu parte del trato. Vos dijiste que podías separar a Agustín de Elena. Hacelo. Está bien. ¿Y a qué está dispuesto? A todo. Eso me gusta. Y conociendo a mi hermano, sabiendo que tiene un punto débil que no puede controlar. ¿Cuál es? Su temperamento. A veces se va de eje, se nubla. Y es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué tenés en mente? Matar dos pájaros de un tiro. Estás dispuesto a todo, ¿no?